Hola mis amigos, muy buenas noches. Hoy quiero mostrarles cómo hacer una corona para el día de muertos con material reciclado. Pues yo tengo todo, todo lo que ustedes pueden ver acá es puro reciclado, nada nuevo. Todo lo tengo, es lo único que tengo la pintura y hoy les haré unas bellas flores de manzanilla y verán mi coronita que va a quedar muy hermosa. Y empecemos. ¡Gracias! 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 Como ven ya termine la base para la corona, acá están las flores, ya solo me toca colocarlas, bueno, ahorita seguimos y ustedes verán como sigue quedando la corona. Ah, tengo un video muy especial, el cual voy a subir, espero no lo critiquen ni nada, bueno, son mis videos, son mis hijos, voy a subir el video de la exhumación de mi hijo y allá verán esta corona ustedes porque es para él. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!